De esta manera, arrieros de San Gerardo de Rivas trasladaron los materiales hasta la parte alta del Parque Nacional Chiripó para la construcción de lo que será la planta de tratamiento. Precisan que, desde octubre, la Asociación de Arrieros traslada los materiales para la construcción de las mejoras y ampliaciones que se le hará al albergue Base Crestones, pero además trasladan los tanques sépticos para el proyecto de drenajes que iniciará pronto. Como muestra el esfuerzo que hicieron, halaron un tanque séptico de 110 kilos aproximadamente entre cuatro hombres. Después de caminar los 14.5 kilómetros del sendero principal en horas de la noche y la madrugada, llegaron al refugio a Base Crestones. Comentan que fue difícil, ya que el camino es angosto, que hubo momentos en que deben coordenar bien el paso, pues el peso de los tanques se va de un lado debido al sendero, pero con paciencia y mucho coraje logran la meta, como en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!